Los invito a todos a participar del Festival Interactivo del Bicentenario 2016. Uno personalmente ya lo conoce a todo eso, pero visto así, de esa manera, tiene otra virtud, digamos. Excelente, está buenísimo. Es lo último, es cosa más hermosa. Hermosa, sí, muy linda. Espectacular, muy linda. Los atractivos de Tucumán, como que Remil vivía, sentía Tucumán. Un molino más para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!